En 2010, el Gobierno Municipal de Izquierda Unida, preocupado por el efecto de los gases invernaderos y por el calentamiento global, firma un pacto de alcaldes en el que se compromete a una serie de medidas precisamente para proteger a Córdoba de ese cambio climático. Ese pacto se mete en un cajón por parte del PP y se retoma en este mandato con este nuevo Gobierno Municipal, a propuesta especialmente de la plataforma Córdoba se mueve por el clima, firmamos una serie de medidas que conforman el Pacto por el Clima todos los grupos municipales representados en el Pleno menos el PP. La Delegación de Medio Ambiente toma nota, se compromete y hoy hemos presentado en rueda de prensa una serie de medidas con las que empezamos a trabajar ya en contra de ese cambio climático, para hacer de esta ciudad una ciudad vivible y sostenible para nuestros hijos y nuestras hijas. Medidas como por ejemplo, entre las que se cuentan, la investigación que estamos haciendo sobre techos verdes y paramentos verticales ajardinados, las que se cuentan también en aumentar la masa arbórea de esta ciudad, en las que debemos tomarnos muy en serio, reducir especialmente el consumo de gasoil y los transportes que hacemos en nuestros turismos, porque más del 69% de las emisiones que lanzamos en esta ciudad a Medio Ambiente de esos gases de efecto invernadero, tienen que ver con el consumo de gasoil por parte de los turismos. En esta ciudad además, que es totalmente plana y en la que podemos ir en bici prácticamente a cualquier sitio, y si no en cualquier caso en transporte municipal. Se trata también de dar un empujón al plan bici de la Junta de Andalucía, instar a la Junta a que lo lleve a cabo, de convencer y de tomar medidas una serie de propuestas que hemos hecho a los servicios municipales, para que la gente trabajadora de este ayuntamiento se mueva también en bici. Y sobre todo, tomarnos muy en serio la auditoría energética, de la que llevamos ya hablando mucho tiempo, y que con las medidas que hemos hecho en estos seis meses de mandato, ya hemos ahorrado en la factura de suministro eléctrico un 16,7% a este ayuntamiento. Eso también significa tener una ciudad más sostenible y más eficiente energéticamente.